En el momento la alargada arrancan los participantes del clásico República Bolivariana de Venezuela temporada oficial del año 2023, suerte para todos que gane el mejor, muy pareja la alargada por dentro trata Super Keylor de dominar la prueba y lo consigue, domina ligeramente el ejemplar Super Keylor avanza el gran heladio desde el segundo lugar, por la parte central viene Paco hacia el segundo el gran heladio aparece en el tercer lugar, dominando Super Keylor en el segundo Paco en el tercero corre el gran heladio en 24 exactos, los primeros 400 metros pasan por primera vez frente a nosotros, Super Keylor está dominando a Paco que lo presiona por fuera mientras tanto a cuatro cuerpos en el tercero el gran heladio cuando viene ya a girar la primera curva domina Super Keylor, el clásico República Bolivariana de Venezuela, temporada oficial del año 2023 los 849 segundos y dos quintos, mientras tanto ataca ahora por fuera el gran heladio y tercia Paco en la lucha del primero al último lugar, hay solamente dos cuerpos y medio cuando ingresan a la recta de enfrente dominando la situación por dentro Super Keylor, Paco le corre al costado mientras que desde el tercer lugar avanza el caballo el gran heladio en plena recta de enfrente en 75.4 los 1200 metros, dominando la situación por dentro Super Keylor con Joan Aranguri sigue la presión por parte de Paco con el jinete de Michael Ibarra mientras que trata de acercarse por dentro el gran heladio con Robert Capriles fuerte lucha entre los tres prácticamente en planes participantes hay pelea por el primer lugar, pasa Paco sobre el Super Keylor y allá viene el gran heladio avanzando con fuerza desde la tercera posición Paco está dominando la prueba, 101-1 en los 1600 metros de lanza el gran heladio por fuera pasa el gran heladio sobre Paco que quedó en la segunda colocación en el tercero Super Keylor cuando vienen la última curva e ingresan a la recta final domina el gran heladio y tiende a escaparse ahora sí se escapa el gran heladio con Robert Capriles dominando cordamente 101-1 para la milla Algalope va a ganar este caballo a medida que se acerca la raya saca más y más ventaja el gran heladio, el pupilo de Ricky D'Angelo de la primavera viene prácticamente parando Algalope les gana el clásico Super Keylor está segundo, ganó el gran heladio en el segundo Super Keylor, tercero Paco muy fácil ganó este caballo muy pero muy fácil se impuso de este ejemplar Algalope el gran heladio con Robert Capriles de Ricky D'Angelo de la primavera del MM está ganando el clásico República Bolivariana de Venezuela en la pista el ganador del tercer paso para la triple corona venezolana no más esperas para cobrar tus tickets ganadores no más esperas cuando recargues y retires no más condiciones en los límites de retiro y recarga escúchame bien lo que te voy a decir con apuestas Royal todo es automatizado recarga y cobre su dinero cuando quiera como quiera y donde quiera impresionante de verdad así tal cual como lo escuchas disfruta de tipismo internacional con la aplicación número uno en la categoría de casino hipódromos en los Estados Unidos te lo tengo los de Francia te los tengo Irán te los tengo Nueva Zelanda Japón Reino Unido te los tengo además puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal ¡Suscríbete al canal!